Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan, ni el dinero, ni el amor Y ni andando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna, ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta cantar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También este quina blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta cantar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También este quina blanco con su sal le da sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, 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 ay Gracias.